¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, y dado que mucho me lo estáis pidiendo continuamente, he decidido hacer un nuevo vídeo sobre la cría de mixtos de jilguero. Y esta vez, como habéis podido leer en el título del vídeo, vamos a responder a la duda sobre a quién encelar primero, si al jilguero o a la canaria. Y sin más, ¡empezamos! Básicamente, podemos encontrar tres posibilidades o posibles casos a la hora de encelar a las canarias y jilgueros para la cría de mixtos de jilguero. En primer lugar o la primera posibilidad sería encelar primero a la canaria y posteriormente al jilguero. Desde ya os adelanto que esta opción no es recomendable, puesto que las canarias por norma general suelen entrar en celo con más facilidad que los jilgueros con el aumento paulatino de las horas de luz y la temperatura, siempre que tengan una buena condición física y corporal, es decir, que lleguen con suficientes reservas de grasa a la temporada de cría. Lo que a su vez, unido a una buena alimentación, con una buena mixtura rica y equilibrada, sus dos o tres raciones de frutas y verduras semanales y la pasta de cría, hace que entren en celo antes que los jilgueros. Aproximadamente, aunque depende del país, de las condiciones del aviario y de la condición corporal de la canaria, suelen entrar en celo y mostrar los primeros síntomas de celo a finales de enero y mediados de febrero. Por otro lado, los jilgueros suelen tardar algo más en entrar completamente en celo y en alcanzar su punto más alto, que es cuando sería idóneo juntarlo con la canaria para que la pise y así aumentar las probabilidades de que haya un mayor número de huevos pisados o fértiles en la cuesta. Por daros también una fecha orientativa, aunque como os he dicho antes depende mucho de las condiciones del aviario, del estado del pájaro y del país donde viváis, los jilgueros suelen mostrar los primeros síntomas de celo a principios o mediados de marzo, que si os fijáis es cuando empiezan a criar los jilgueros en libertad. Por lo que cuando veamos que el jilguero empieza a mostrar los primeros síntomas de celo, como por ejemplo que está constantemente inquieto de un lado para otro, canta más de lo normal y además su canto es mucho más alto y fuerte, sería el momento ideal para comenzar a ancelar a la canaria en caso de que fuese necesario y creamos conveniente. El segundo caso posible sería ancelar a la canaria y al jilguero al mismo tiempo, esta opción es mucho mejor que la anterior aunque no es totalmente recomendable, ya que como os he comentado anteriormente el jilguero suele tardar más en entrar en celo que la canaria, por lo que si tenemos a la canaria y al jilguero separados con la rejita separadora y comenzamos a ancelar a ambos a la vez, puede ser que la canaria comience a poner huevos de celo en la bandeja de la jaula o las bizcocheras y le estemos ocasionando un desgaste innecesario. Y en el caso de que ya hayamos juntado a ambos y le hayamos colocado el nido, pues corremos el riesgo de que la canaria entre en celo antes que el jilguero y comience la apuesta, y al no estar el jilguero completamente ancelado y con el suficiente celo, pues probablemente la mayoría de los huevos por no decir todos, no serían fértiles y habremos perdido el tiempo, nos habremos desilusionado y nuevamente le estaremos provocando un desgaste innecesario a la hembra durante la apuesta de los huevos y la incubación. Y el último caso posible sería encelar primero al jilguero y posteriormente a la canaria. Bajo mi experiencia y tras consultarlo con otros criadores con mucha más experiencia en la creada de mixto de jilguero por canaria, todos coincidimos en que la mejor opción posible es siempre encelar primero al jilguero y posteriormente a la canaria, puesto que como he comentado antes el jilguero tarda más en entrar en celo que la canaria, de esta manera evitaremos puestas claras y problemas durante la cría y conseguiremos que ambos ejemplares entren en celo al mismo tiempo. Espero que el vídeo os haya gustado y os pueda servir, recordad compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre todos, si aún no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis aquí abajo totalmente gratis y a que activéis la campana de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo todas las semanas. Por aquí arriba os dejo varios vídeos muy interesantes sobre la cría de mixtos y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.